Una reunión que la hemos solicitado desde AMP en función de las declaraciones públicas que hizo el Ministro de la posibilidad del descuento del día de paro. Inmediatamente hemos pedido al Ministerio de Trabajo que se convoque a esta mesa salarial, mesa de discusión, ya que la paritaria no ha sido informada de la posibilidad del descuento. En el día de hoy hemos llevado a cabo esa reunión, posterior a la asamblea de delegados escolares del sindicato que fue ayer. Hemos dejado un escrito donde hemos planteado nuestra negativa a seguir aceptando la aplicación del decreto cabero. Hemos fundamentado la inconstitucionalidad de cualquier norma que vulnere el derecho superior que nos da la Constitución Nacional, el derecho a huelga. En el día de hoy nos hemos vuelto a reunir junto a los paritarios del gremio de AMP, en donde nos han expresado y nos han presentado fundamentalmente un escrito para tratarlo. Y vamos ahora a un cuarto intermedio, hemos establecido un cuarto intermedio. El escrito es fundamentalmente haciendo mención y alusión al día de descuento para los docentes por el paro efectuado que han realizado algunos de ellos el día 6 de marzo en adición a un paro nacional. Bueno, es la ley vigente que hay en la provincia. Nosotros somos respetuosos de la ley y para ello también interviene un organismo que es el competente, que es la Autoridad de Aplicación, que es la Secretaría de Trabajo de la provincia. Y a su vez nosotros también habíamos advertido de esta situación, diciéndole cuando nos preguntaban ustedes mismos qué iba a suceder, si se realizaba el paro. A nosotros nos sorprendió, a mí personalmente, puesto que 8 días antes habíamos firmado un acuerdo salarial en donde se establecía fundamentalmente el inicio del ciclo de clase en forma normal por quinto año consecutivo en la provincia. Y también el normal desenvolvimiento de las tareas áblicas de este año 2012, donde se comienzan ya con los 190 días de clase. Y ante una medida de corte netamente nacional, la provincia de La Rioja, el gremio se adhería a dicha medida. Entendemos nosotros la postura de ellos por ser también entidad de base de setera nacional, pero también deberían entendernos ellos que ante el esfuerzo realizado por parte de la provincia, que ha sido muy importante, y esto sería necio no aceptarlo, un importante esfuerzo que realiza la provincia de La Rioja, para que nuestros docentes estén en nuestro tercer mejor lugar pago, para que se haya sextuplicado el docente desde que se hizo cargo el gobernador Luis Bederellera de la provincia. Y fundamentalmente, que hoy por hoy la provincia, usted lo sabe, la principal política de Estado es la educación, y en eso no hay miramientos en cuanto hacia la inversión. Por lo tanto, necesitábamos un gesto de parte del gremio, que sea una medida, pero que no sea una medida como lo han realizado de día de no concurrir a las aulas. Usted sabe que este gobierno respeta el derecho constitucional, que está establecido en el artículo 14 de la constitución nacional, y también en la constitución provincial, pero también el trabajador tiene deberes, derechos y obligaciones, y dentro de esas obligaciones está la obligación de ese día de no concurrir a las aulas, o no trabajar, o no dar la prestación, pero también la obligación por parte del Estado es de no remunerar ese día que no se ha trabajado.